La presidenta municipal en Benito Juárez, Mala Lezama, manifestó que los cobros irregulares en el servicio de la basura que se hicieron a los contribuyentes fue por el fallo de una plataforma, lo que dará como resultado los ajustes correspondientes en los días subsecuentes. Durante una entrevista despejó dudas sobre este cobro inusual que se le hizo a varios de las personas que se acercaron a pagar el impuesto. En la ley me parece que hubo algún error en la, no sé si en el algoritmo, en la fórmula algo se dio, lo están arreglando para que quede todo como debe ser. Que aclaro que yo no dije nada el día de ayer, por ahí pusieron una nota que algo de la 4T yo no he declaración alguna al respecto. Por su parte el secretario general del gobierno municipal, Jorge Aguilar Osorio, manifestó que ante esta situación se van a dar facilidades a los contribuyentes, en donde se espera se solucione a más tardar el próximo lunes la situación. Es un tema de la plataforma digital y sobre eso vamos a estar trabajando. Le pedimos a la ciudadanía que nos dé chance el día de mañana, que pueda venir el día lunes para que no tengan que regresar, si mañana no está listo, este sistema debe quedar listo el día lunes. ¿Qué es por internet y puede ser el consuelo de funcionamiento? No, porque estamos nosotros, miren, nosotros estamos... Es una nueva empresa, es la concesión, la concesión es la misma, no hemos dado nuevas concesiones. Sí, no es la misma, estamos tratando de hacer más, que el cobro de la basura sea más eficiente. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.